Muy bien, todo un éxito ha sido la serie de Netflix sobre Antares de la Luz. Para conocer detalles de esta producción y todo lo que produjo, también la conmoción pública, por supuesto, hace 10, 11 años, tenemos a César Viernai con nosotros para comentar esto. César, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Freddy. Autor de muchos libros que tienen que ver con casos que impactaron a la ciudadanía y puntualmente en tu tercer libro de Macabros, Macabros 3, tú traes el caso de Antares de la Luz. Correcto. ¿Viste la serie? Sí, sí la vi, la vi con mi familia y la verdad que uno queda siempre anonadado en todo lo que se hizo en esa secta en Coyiboy. Claro, una serie más bien, un documental, una serie documental, en fin, un documental donde narra más o menos de parte de los protagonistas y también de Verónica Fox, el periodista que investigó a fondo este caso lo que significó esto del 2012. Exactamente. Imagina que ya 12 años fue todo. Sí, el 2013 reventó porque ellos, recordemos que ellos estaban trabajando en base al fin del mundo según el calendario de Maya, que era el 2012, pero esto por ahí por abril del 2013 es cuando reventa la noticia y cada uno escapa por su lado y abandona Coyiboy. Vemos parte del tráiler de esto y tú nos comentas, César, de acuerdo a tu investigación, ¿qué te pareció? Todos estos jóvenes, que no son jóvenes cualquiera, son jóvenes ABC1, que no tienen necesidades, no tienen vulnerabilidades aparentemente. ¿Cómo es entonces este joven y cómo lo percibiste tú en tu investigación a este sujeto? Sí, según la información que yo pude recabar, Antares de la Luz tiene una conexión muy estrecha con su madre. Recordemos que su madre se llama María de la Luz. Entonces cuando se apoda Antares, pues esta gran estrella que está en la Vía Láctea, apoda de la Luz como una vencina a su mamá. Que recordemos que su mamá, que también era conocida como Lula, ella tenía también un grupo de señoras con las cuales rezaban, oraban por la paz del mundo. Entonces siento que él porta un poquito el legado de su mamá. Y lo otro que también pude levantar acerca de Antares es que Antares, a partir de su afición por la música andina, él se conecta mucho con toda esa mirada de los Andes. De hecho, él toca con su grupo Amaru en Vilcabamba, Ecuador. Y él se queda maravillado con todo el Valle de Ecuador, con toda esa energía que entregan los bosques de la cordillera de los Andes. Luego van a cantar a China y él se queda fascinado con la medicina china. Entonces él comienza a apropiarse un poquito de todo lo que es la sanación. ¿Y cuándo Ramón Castillo se convierte en Antares de la Luz? ¿Cuándo se produce ese cambio? Mira, según lo que pudimos levantar la información, y que concuerdo con la investigación de Verónica Foxley, él cuando está tocando en China con sus compañeros del grupo Amaru, regresan a Santiago y él ya venía con la mirada un poquito hacia la sanación, la vida extraterrenal, y ahí él comienza a sentir un dolor porque, digámoslo, él tenía fibromalgia. Entonces sentía unos dolores en el tórax y él encuentra la paz del dolor con la ayahuasca, que es esta droga de los chamanes... Que es psicodélica, básicamente, ¿no? Sí, correcto. De hecho, ayahuasca es como la definición, como la soga del espíritu, ya que permite salirse del cuerpo físico, ¿verdad? Y tener una mirada macro de lo que está pasando. Y, si bien es cierto, no hay estudios concretos que digan cuál es el efecto de la ayahuasca, sí está comprobado que la ayahuasca, además de provocar vómitos, diarrea, náusea, el uso excesivo puede provocar un delirio permanente. Puede provocar, incluso, podría generar teóricos que dicen que lo que es liderazgo, tan importante como el líder, es el primer seguidor. O sea, sin un primer seguidor no existe un líder. Y ese primer seguidor, que queda plasmado acá en el documental, es justamente Paolo Undurraga, que es el primer seguidor. Bueno, si bien es cierto, tenía más seguidores de Antares, Paolo Undurraga es el primero que cree fervientemente en él e invita a sus amigos, a Pilar, a David, a Tania, a Carla Franchi, a seguir la doctrina de este líder, porque ve que en él hay una respuesta a lo que ellos buscaban. Entonces, respondiendo un poquito a la pregunta anterior que me hiciste, yo siento que él, cuando deja el grupo Amaru y se va de ermitaño a Perú, él se va a Calca, ahí vive como ermitaño con dos perros, que nos salen en el documental, que es Osiris y Nahuel. Osiris era un perro que era a su lado femenino, dice él, y Nahuel era la reencarnación de Jesús. Él comienza a vivir de ermitaño y bajaba al pueblo solamente a buscar dinero cuando iba a tocar en los bares. Iba a ir a recabar dinero locales nocturnos para poder vivir. Y viene a viajar a Santiago a dar charlas de los chakras al cajón del maestro. Y ahí comienza, en ese mundo, de liberación de chakras, de la búsqueda de la paz, comienza a reclutar a sus apóstoles, que fueron dos en definitiva, a formar esta agrupación por la paz del mundo en el marco del fin del mundo del calendario maya. Los que se presume tenía Cristo. Los que se presume tenía Cristo. Y eso es lo otro, Freddy, muy interesante, que él, dentro de su doctrina, mezcla muchas teorías. Mezcla un poquito la Biblia, mezcla los textos de Carlos Castanea, que sale un poquito en el documental, y también el libro Durantia. El libro Durantia, si bien es cierto, tiene varios autores, ahí también habla un poquito acerca de lo que es la vida espiritual, la sanación. Que era muy propia la religión antigua, que mezclaban religiones de todos los países que iban conquistando e inventaban una religión nueva. Exacto. Y esa quedaba como la religión oficial. Recordemos lo que dijo uno de los abogados de uno de estos sujetos, el abogado Jaime Sepúlveda, que defendió a David Pastel, uno de los imputados, de seguidores de esta secta, de Antares de la Dusa. Ahí está. Fueron y han sido, su señoría, la historia de la dominación, del abuso y del terror. Primero, la seducción, el convencimiento, el deslumbrar a estos jóvenes. Luego, apartarlos de sus familias y de sus amistades. Enseguida, los ayunos reiterados, la privación de alimentos, para provocar su debilitamiento. El maltrato psicológico, el maltrato físico, la explotación económica, para culminar con el abuso sexual. Todo eso permitió que Ramón Castillo dañara y anular la personalidad de mi defendido y de quienes conformaban el grupo. Claro, él defiende a David Pastel, pero este Antares, Castillo, tuvo un hijo con Natalia Guerra Yequier, otra integrante de la secta esta de Coyigüay, y ese niño, disculpa Natalia Guerra, estuvo incluso prófuga un tiempo. Sí, de hecho, el magistral libro de Verónica Foxley llega hasta el procesamiento, pero no a lo que sucedió después. Y es que Natalia, como dices tú, ella se fuga y estaba escapando de la justicia y es atrapada en el cajón del Maipo, justamente, y la descubren a partir de la basura. Encontraron unos mensajes que le escribía la pareja para que trajera comida al supermercado. Y ahí es cuando la encuentran, eso está filmado, está disponible. Y eso no es una agravante para la justicia, o sea, ella sigue, ella está, como tú dices, está con prisión. No, pero ella cumplió condena y, de hecho, ella cumplió condena. No sé si, pero una buena condena que ya los tiene a todos, no en la cárcel, digamos, quizás con unas precautorias, pero no están. Están todos en libertad hoy y esa es una, dígente, la otra pregunta, ¿verdad?, de hoy día, ¿verdad? ¿A quién le estamos contando nuestras penas, a quién le estamos contando nuestros miedos? Porque hay líderes carismáticos hoy en la vía pública que pueden, ¿verdad?, seguir reclutando gente en el marco de un montón de fechas que vienen en el calendario. Muchas fechas vienen ahora. De hecho, se dice que en el 2033 se van a cumplir los verdaderos 2000 años de que se fue Jesucristo. Hay que tener cuidado con eso. Los terremotos que pasan cada 25 años, ¿verdad?, el 60, el 85, el 2010, entonces el 2035 podría venir otro terremoto. Entonces, creo que hay que instalar esta pregunta, ¿verdad?, de a quién le estamos confiando nuestros miedos, nuestros temores, nuestras dudas. Oye, dame una reconstrucción de escena, ¿no?, de este crimen donde está Natalia Guerra, la mamá de este niño asesinado, y también un turraga, ¿no? Ahí está. Sí, 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 sí. Y yo la agarro, le digo, vámonos, vámonos, y nos vamos corriendo, y llegamos hasta la mitad de la casa. Justo al frente de la puerta de allá de la casa, Natalia se apunta a llorar. Se detiene. ¿Qué te provoca escuchar estas declaraciones, esa, de ti, que conociste tanto en este caso? La verdad, Freddy, que a lo mejor no va a ser correcto lo que voy a decir para algunas personas, pero yo veo a Pablo y lo veo que necesita un abrazo, necesita apoyo. Pablo este que es... Pablo Andurraga, sí. De hecho, el documental no dice en qué lugar está él hoy, dice que en el lugar del sur, dice el documental, pero yo siento que necesita un abrazo, necesita apoyo, la ha pasado mal, más allá, ¿verdad?, de cómo fue a creer, a mi modo de ver, a lo mejor, tan infantilmente en algún líder de estas características, pero siento que... Y cómo, tú ya tú explicabas cómo se construye un sujeto como Antares, ¿no? Pero cómo se construyó un sujeto como este, ¿no?, que ya es una persona adulta, con criterio formado y... y también con buena educación, ¿no?, ¿cómo se llega a eso? Según la información que levanté, y a partir también de un libro que escribió el papá de Pablo, mientras él estaba en el procesamiento, el papá de Pablo escribió un libro, me parece que se llama Mi hijo Atrapado en una Secta, y él cuenta un poquito de la infancia de Pablo, y cuenta que Pablo era el típico niño, ¿verdad?, con lentes, ¿verdad?, que no jugaba, que no practicaba deportes, que le hacían bull en el colegio, y de chiquitito estuvo con este hostigamiento. Entonces, él, de chico, fue como creando un ser interior que era ajeno a la sociedad, no quería compartir con los demás, y desliza un... por ahí el papá desliza en el libro que él tampoco tenía conocimientos como... a nadie le enseñan a ser papá, pero él dice, a mí, yo nunca tuve ninguna herramienta de cómo poder saber escuchar a mis hijos. Claro, te lo pregunto, te lo sé hacer con el ánimo de lo que tú señalas, ¿no?, de que esto no se repita, o de las personas que lo vean, tengan alguna señal de que un hijo, por muy adulto que sea, o una hija, por muy adulto que sea, pueda ser víctima de una secta, ¿no?, que llegue a estos... o que escale a estos niveles de macabros, ¿no? Sí, yo creo que el chip ahí es cuando hay financiamiento de esta secta, y eso también lo asume como responsabilidad el papá, porque ellos para poder hacer lo que hacían necesitaban financiamiento, para poder arrendar los lugares que arrendaban, movilizarse como se movilizaban, y ahí los financiistas, que eran los papás, a partir de un aparente plan de negocio, empiezan a financiar, pero no vieron más allá. Yo creo que ahí faltó un poquito de saber con quién se está juntando el hijo, con quién se está rodeando, qué lo mueve, qué lo motiva. Entonces, lo cierto es que Pablo con Antares fue otra persona, de hecho lo veían alegre, lo veían bien, aunque detrás se escondía esto que tú mencionas, que eran los castigos, los apremios, la comida dosificada, el sueño dosificado. Entonces, creo que es importante saber bien a quién le estamos contando nuestros miedos, nuestros temores. Bueno, Ramón Castillo arrancó después a Perú y apareció muerto el 2013 en una casa en el Cusco, ¿verdad? O sea, ¿quién en realidad entonces es el culpable de todo esto, de que un niño haya sido quemado vivo? Sí, yo creo que efectivamente es Antares de la Luz que él logró persuadir a estos jóvenes a incurrir en este crimen. Como tú bien lo dices, él escapa a Perú, él está en la clandestinidad, en Ollantitambo, está cinco días oculto en una casa abandonada que se conocía como la Casa Embrujada. Y él se suicida al mismo día que se suicida a Hitler. Pero eso es casualidad, ¿o él quiso suicidar? Yo creo que es casualidad, pero también coincide que él escapó de la justicia. A todos sus seguidores les pedía que fueran valientes guerreros, que tenían que abordar muchos embates. Y él, sin embargo, cuando ve que lo está buscando Interpol, recordemos que habían afiches pegados, en los puestos de Ollantitambo habían afiches que decían que se busca Antares, él decide suicidarse, curiosamente, el mismo día que Hitler. Y, en definitiva, siento yo que él es el gran culpable de esto, porque él maquinó, de hecho, él quemó la hoguera a Jesús. ¿Él fue el que lo quemó? O sea, el materialmente el que tomó el acta. El actor material. ¿Y los otros fueron cómplices entonces? ¿Habrían sido cómplices? Lo que se estimó eran cómplices porque no hicieron nada por evitarlo. ¿Y alguien amarró al niño en una tabla? ¿Cómo se explicaba? La declaración dice que Pablo y Natalia le entregan a Jesús a Antares. ¿Y quién lo quemó? Oye, César, por último, este Ramón Castillo César estaba en sus cabales, al menos al momento de saber que había hecho algo malo, que se arrancó, que huyó de la justicia, en fin, que terminó en Perú. Si uno analiza las últimas acciones de Antares, estaban todas premeditadas, estaban todas premeditadas. Así que yo comparto la opinión de que él estaba totalmente consciente de todo lo que estaba haciendo, todo bauteado, como le digo, tenía el apoyo financiero también, una seguidora le brindaba pasajes para que viajara por América. Es decir, tenía el apoyo para poder hacer lo que él quería hacer, según sus ideales, según su conmovisión. Así que yo, tal como lo decía en el documental, efectivamente, él estuvo de acuerdo en todo momento con lo que estaba haciendo. Muy bien, más antecedentes, entonces, están en tu tercer libro sobre la serie Macabros, ahí estás mostrándolo, Macabros 3, Crímenes de religiosos, sectas y adoradores de Satán, que está en este tercer capítulo de tu serie, tu exitosa serie, sobre estos crímenes que marcaron a Chile en la historia, ¿no? Hay uno bastante antiguo de ahí en adelante. Sí, correcto. Estaba también la Tarea de la Luz, estaba el de Rodrigo Orias, la sanación en Machalí, que fue al revés, porque mataron con el agua, ahogaron a una niñita, así que hay muchos casos de secta también en Macabros 3. Para que no se vuelva esto a repetir, si será. Que esté muy bien, gracias por haber venido. Gracias a ti. También gracias por la sintonía y por ser parte de esta comunidad del pensamiento. Hasta la próxima, siempre por VIAX. Chao. 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 Gracias por ver el video.